La semana pasada, en esta serie, viviendo en la misión de Dios, seguíamos viendo lo que hemos llamado ataques internos. Hasta este momento, Neemías se enfrentaba a los ataques externos. Se enfrentaba a los enemigos que estaban fuera de lo que eran sus intereses como nación. Durante los días que siguieron la reconstrucción del muro, tomó las medidas para enfrentar a los enemigos externos. Y estos enemigos solamente se quedaron en la conspiración, en las amenazas, en la sugestión, en el doblegarlo emocional y psicológicamente. Y a cada una de estas amenazas, el pueblo respondió con oración y pudo responder también con organización. Se prepararon para dar la batalla. Sin embargo, cuando nosotros vemos, a partir de capítulo 5, nos damos cuenta, en esta serie, viviendo en la misión de Dios, basada en el libro de Neemías, nos damos cuenta que los ataques ahora pasan de lo externo a lo interno. Vemos cómo los ricos, los poderosos, los nobles de la ciudad de Jerusalén comenzaron a prestar dinero ante la falta de alimentos y el encarecimiento de esto. Había una gran población de personas que había llegado a la ciudad de Jerusalén. Los alimentos se escasearon, combinado con las malas condiciones del tiempo, y al escasear los alimentos, pues, se encarecieron, debido a la escasez y debido a la especulación. Pero no solamente ocurrió esto, sino que también había que pagar impuestos al rey, como decíamos la semana pasada. Si bien es cierto que las medidas tomadas por el imperio persa eran, hasta cierto punto, blandas, comparadas con otros imperios, sin embargo, los impuestos había que pagarlos y todos los territorios ocupados por el imperio persa tenían que dar tributos al rey. Entonces, el pueblo no tenía dinero para comprar alimentos, no tenía dinero tampoco para pagar los impuestos, y por primera vez, desde que se inicia el proyecto de construcción del muro de Jerusalén, este proyecto está en grave peligro. Está en grave peligro por los ataques internos. Y estos ataques internos, contrario a los ataques externos, estos sí fueron letales. Imaginémonos los ataques externos siendo sistemáticos contra el pueblo, pero no hubo ninguna baja, pero ya sí, por los ataques internos, encontramos que ya se están dando las primeras bajas. El proyecto de reconstrucción del muro se paraliza, y estas personas oprimidas, que están siendo avasalladas por los ricos y poderosos de la ciudad de Jerusalén, dejan la construcción del muro e inician una huelga de brazos caídos, una serie de protestas cívicas, y van allí donde Nehemias a decirle lo que está aconteciendo. La pregunta es, ¿cómo nosotros, al igual que Nehemias, vamos a reaccionar ante situaciones como esta? ¿Cómo reaccionó Nehemias ante la crisis? ¿Cuál fue su reacción cuando los más desvalidos, los que estaban en mayor riesgo social, los que eran los pobres de Jerusalén, estaban siendo maltratados y misericordiamente por los ricos y poderosos? ¿Cómo reaccionó él ante esta situación? Es la gran lección que nosotros debemos llevarnos hoy. Por eso, en esta serie titulada, Viviendo en la misión de Dios, en los ataques internos, veremos la reacción de Nehemias. Les invito a que vayamos a Nehemias capítulo 5 y leamos los versículos del 6 al 10. Nehemias capítulo 5, los versículos del 6 al 10. Dice la escritura de la siguiente manera. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se reveló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales. Y les dije, estáis cobrando usura cada uno a su hermano. Y congregué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿y ahora venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros? Entonces se quedaron callados y no hallaron respuesta. Y agregué, no está bien lo que hacéis. No debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa de lo propio de las naciones enemigas. También yo y mis hermanos y mis siervos le hemos prestado dinero y grano. Os ruego, pues, que abandonemos esta usura. ¿Cómo reaccionó Nehemiah ante esta situación? Y vemos un contraste enorme entre el versículo 6 y el versículo 7. El versículo, entre el versículo 6, Nehemiah reacciona enojado. Eso es lo que dice el versículo 6. Entonces me enojé en gran manera. ¿Por qué se enoja Nehemiah? Bueno, con muchos sacrificios, ellos habían llevado el nivel del muro hasta donde estaba. Con mucha negación, todo el mundo, de alguna manera u otra, estaba sacrificando algo para llegar hasta ahí. El mismo Nehemiah, con todos los riesgos que nosotros hemos visto que él tomó, vino desde la ciudad de Susa, capital invernal del imperio Medo-Persa, para llegar hasta la ciudad de Jerusalén. Tuvo que enfrentarse a las conspiraciones de Tobías, Zambalad y de todos ellos. Pero el muro seguía su ritmo. El proyecto de reconstrucción del muro de Jerusalén le iba a devolver a la ciudad la seguridad que ellos necesitaban. Era imperativo. Cuando nosotros vemos el capítulo 3, vemos que se organizaron como familia y cada quien reconstruyó la parte del muro que había por su casa. Que pasaba por el frente de ellos, unidos, abnegados, brindando su mano de obra y su esfuerzo de trabajo de manera gratuita por el bien colectivo. Tal como nosotros vemos que hizo la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que se entregó a trabajar horas extras sin ningún tipo de pago, simplemente por la reconstrucción del país. De igual manera, cuando nosotros también nos hemos enfrentado a situaciones de emergencia, en el año 1998 vino el huracán George. Y yo recuerdo que ese domingo después del huracán, el huracán vino un 22 de septiembre, martes, en horas de la tarde. Y este domingo tuvimos un servicio aquí en la iglesia. Y tuvimos dos cánticos, una breve exhortación y después armados con herramientas, nos fuimos a la calle a limpiar la calle. Es necesario en momentos de emergencia sacrificarse, no solamente por nosotros, sino por el bien colectivo. Había mucho sacrificio por el medio para llevar al muro de Jerusalén a los niveles que habían llevado. Las conspiraciones de los enemigos, sus crujir de dientes, sus amenazas no fueron suficientes como para que aquel pueblo, unido y organizado, se levantara y pudiera llevar el muro hasta donde estaba. Los ataques externos no dieron con un blanco preciso, no hubo baja. Sin embargo, los ataques internos sí. Aquellos hombres poderosos, dueños de capitales inmensos, estaban prestando dinero a los pobres de Jerusalén para que compraran alimentos encarecidos. Estos mismos ricos tenían el control de los alimentos, por lo tanto, la carestía de ellos, no solamente se debía a la escasez, sino también a la propia especulación. Pero estas personas llegaron a un punto que ya no tenían dinero para comprar alimentos, ni tampoco para pagar los impuestos del rey, y tuvieron que empeñar como garantía económica a sus propios hijos. Aquellos acreedores malvados, al ver la incapacidad de pago, le tomaron los hijos y le dijeron, hasta que no nos paguen, nosotros no le vamos a devolver a sus hijos. ¿Puede imaginarse hasta qué grado puede llegar la avaricia y la impiedad de cómo el ser humano es insaciable, de cómo el amor al dinero es la raíz de todos los males, como dice la Escritura? Y así, pues, estas noticias, este clamor por alimento, por dinero, por los propios hijos, llega a los oídos de Nehemias. Y es este clamor lo que le produce a él un excesivo enojo, una gran ira. Cuando oí estas palabras, me enojé en gran manera. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la injusticia? Ante el atropello, aunque no sea directamente a nosotros, aunque no seamos nosotros los que estemos padeciendo esos atropellos, esos maltratos. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando el otro es maltratado? Cuando aquel que no tiene nada, aún lo que tiene, se lo quitan. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante situaciones similares a esta? ¿Somos indiferentes? ¿Decimos ese no es mi problema? ¿Decimos que cada quien se la averigüe como pueda? ¿Esto no es contra mí? ¿Esto no me afecta a mí? ¿Cómo nosotros reaccionamos? Aquellas almas en hielo que reaccionan de manera indiferente al que sufre, ante el que es abusado, es una persona que no es digna de llamar el nombre del cristiano. No es digna de ser llamado cristiano. El cristiano es sensible a lo que pasa a su alrededor. Y no solamente es parte de la protesta, sino también es parte de la propuesta. No es simplemente denunciamos el mal, sino que estamos involucrados en buscar soluciones. Aquí nosotros vemos a Nehemiah que no es contra él directamente, pero se enoja en gran manera. Se enoja porque hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene dinero y hay gente que no tiene sus hijos. Me enojé en gran manera. Una vez más, la familia es atacada, pero en esta ocasión encuentra un blanco. Encuentra que la conspiración ahora va a la acción, pero no es por los enemigos externos, sino por los enemigos internos, cuyos ataques pueden ser más sutiles y pueden ser más precisos que los que están afuera. ¿Ha pasado usted por una situación semejante? Yo creo que en mayor o en menor magnitud, todo ser humano sabe y ha saboreado la deslealtad, el engaño, la simulación, el atropello de aquel que supuestamente está contigo y no es contra ti. Y todos nosotros, creo, en el ambiente laboral y tristemente hasta en el ambiente familiar y en el ambiente de la hermandad cristiana. Pasamos por tramos donde hay simuladores que nos acompañan supuestamente y en ciertos tramos se levantan contra nosotros. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la simulación, ante el atropello, ante el maltrato, aunque no sea directamente hacia nosotros? Nehemiah nos da una muestra, nos entrega este tratado de cómo nosotros los seres humanos debemos manejar situaciones de injusticia, de enojo y de confrontación. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Nehemiah fue cuando Nehemiah supo la situación de vergüenza y de atropello que estaban viviendo los hebreos en la ciudad de Jerusalén, desolada. Pero ahora él se enoja, su primera reacción fue de empatía, de solidaridad. Pero en esta ocasión también se enoja, lo cual es una impresión de simpatía y de solidaridad. Los atropellos no son contra él, pero cualquier atropello contra cualquier ser humano es contra nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión hablando, enseñándole a sus primeros oyentes, hablaba que cuando se lo hicieran a uno de estos pequeñitos, a él lo hicieron. Sea bueno o sea malo, aquí Nehemiah se siente excesivamente enojado al ver lo que estaban haciendo los propios hebreos contra sus hermanos hebreos. Eso podía esperarlo de Tobías, de Zambalá, de Gesen, de Azot, de los Amonitas, podía esperarlo de ellos. Pero ¿cómo puede ser que los propios hermanos hebreos, compatriotas, estaban llevando a la ruina, no solamente al proyecto del muro, sino a las familias completas? Las familias por las cuales ellos habían luchado, por las cuales se estaban esforzando. Ahora son los propios hebreos que toman a sus hijos y los esclavizan y le dicen, hasta que no nos paguen, sus hijos no serán devueltos. De cualquier edad, simplemente por dinero. Su ira se encendió contra aquellos que no debían hacer lo mismo. Un autor dice lo siguiente, Nehemiah se indignó, cosa que no había hecho cuando enfrentó los ataques de afuera, porque era de esperarse que los enemigos de Dios se comportaran como lo hacían. No obstante, su ira se encendió con quienes decían ser parte del pueblo del Señor y cometían injusticia. Nehemiah, reflejando la actitud de Jehová mismo, no atacó a los paganos por comportarse como tales, pero sí se enojó cuando el pueblo hebreo se comportó como pagano. Ante las conspiraciones y amenazas de Tobías, de Zambalá, de Gesen, el árabe, de los de Azot, de los amonitas, Nehemiah simplemente organiza el pueblo, se prepara y está listo para dar la batalla, pero no lo vemos enojado, porque él espera que los enemigos precisamente hagan eso. Él espera que aquellos que son enemigos del pueblo, que no quieren que el muro se reconstruya, que no quieren que la dignidad vuelva otra vez al pueblo, él entiende que eso es lo que son, enemigos. Pero su ira se enciende cuando se da cuenta que los que deben defender a las familias de Jerusalén, entonces confiran contra ella y esclavizan a los hijos de los deudores, cuando el imperio persa ni siquiera hacía eso. No era para menos el enojo de Nehemiah. Nehemiah, una vez más, no es indiferente al que sufre y al que están sometiendo a tales niveles y reacciona ante esta barbarie. Versículo 6. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor. La hora de la ira había llegado sorprendiendo al laborioso siervo de Dios. Nehemiah había sabido enfrentar el miedo y el desánimo del pueblo. Había sabido enfrentar a los enemigos externos. Ahora tiene que enfrentar dos enemigos internos. Los enemigos internos dentro del mismo pueblo hebreo y el enemigo interno de su ira que ahora lo ha emboscado. Ahora él tiene que tener sabiduría, dominio propio, inteligencia, tacto, dependencia de Dios para enfrentar a los enemigos internos dentro del pueblo y el enemigo mortal que está dentro de él que es su ira. Ahora él tiene que saber cómo enfrenta a los demás y cómo administra sus emociones. Porque una ira descontrolada es tan letal como los enemigos que nos pueden rodear. Ahora Nehemiah tiene que enfrentarlo. Se ha preparado para defenderse de los ataques externos. Ahora tiene que pensar cómo se va a defender de los ataques internos y cómo se va a defender de él mismo. Como decía un pensador oriental el que conquista a los demás es fuerte. El que se conquista a sí mismo es sabio. Ahora Nehemiah tiene que ser fuerte para conquistar a los que les rodean y tiene que ser sabio para conquistarse a sí mismo. La ira es nada más y nada menos que la frustración mal canalizada que tenemos cuando la realidad no es compatible con nuestras expectativas. Esperamos algo y eso que nosotros esperamos no se da o no esperamos algo y eso que no esperamos se da. ¿Cómo nosotros reaccionamos a ellos? Nehemiah no esperaba que los propios hebreos pudieran esclavizar a sus propios hermanos hebreos cosa que los enemigos no hacían. No podía imaginarse eso. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y esta palabra. Cuando vinieron aquellos desvalidos hombres sencillos del campo hombres que habían dejado sus labores nosotros sabemos que ahí había perfumistas que había orfebres que había personas que eran de la clase trabajadora de distintas vocaciones fueron con sus manos encallecidas y le enseñan a Nehemiah y le dicen no tenemos miedo de reconstruir el muro aquí estamos en labores que no son las nuestras no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo pero los hacemos con todo el gusto pero ya no podemos seguir trabajando tenemos hambre pero lo peor es que el muro por el cual estamos trabajando es por Dios y por nuestra familia y ahora no tenemos nuestra familia nos la han robado nos la han quitado no vale la pena seguir trabajando ¿Cómo podemos hacer? tienes que ayudarnos cuando oí estas palabras menos en gran manera Nehemiah no fue indiferente al dolor ajeno yo creo que a veces estamos tan acostumbrados a ver personas padeciendo que no nos afecta como un médico acostumbrado a morir ver a morir personas o personas en agonías pierde toda sensibilidad así nosotros podemos perder la sensibilidad al ver tantos atropellos y tanta indiferencia yo no veo películas yo no veo películas de violencia todas las películas tienen violencia en ciertos niveles pero violencia explícita y morbosa yo no veo porque yo no quiero perder la sensibilidad por la violencia las personas se mandan mensajes mensajes morbosos donde hay violencia donde aparece cortando a alguien alguien grabó en un celular y lo envía a otro yo no veo ese tipo de cosas porque el exponerme mucho a eso me va a insensibilizar y yo no me quiero insensibilizar a lo que está mal como tampoco quiero dejar de sorprenderme por lo que está bien una mañana hermosa yo quiero sorprenderme y hasta cierto punto Dios me ha ayudado a eso yo miro el sol veo el cielo y digo Señor gracias por este hermoso cielo que Tú me has dado para que yo lo vea si está ahí en el firmamento si Dios se encargó de pintar ese cielo como en un hermoso lienzo es para que nosotros lo veamos y nos deleitemos en Él dele gracias a Dios por eso dele gracias a Dios porque puede caminar porque puede comer dele gracias a Dios porque puede hacer todas esas cosas pero sea sensible con el que no puede hacerlo no crea que es porque usted y yo lo merecemos por la gracia del Señor cuando oí estas palabras me enojé pero no vemos que Nehemias salió corriendo y dijo búsquenme una espada ya verán esos malvados me enojé y aquí viene la belleza del texto entonces lo medité es que una ira mal administrada es tan bárbara como el atropello que se estaba cometiendo algunos autores señalan que la ira tiene varias etapas y la enfocan básicamente en cuatro etapas en la indignación en la ira extrema en la furia y en la ira violenta si no se canaliza bien estos sentimientos entonces puede llevar al ser humano a la ruina mire que nos dice la escritura en Efesios capítulo 4 versículo 26 el apóstol Pablo hablándonos acerca de la ira airaos pero no eso es un texto que todos nosotros de alguna manera u otra conocemos airaos pero no que dice la escritura pero no peguéis lo que quiere decir que es posible según nos dice aquí el texto que haya una ira que no sea pecaminosa es posible que hay una ira que simplemente se queda en el sentimiento de indignación por algo que no debe ser pero que si se está dando aquí el apóstol Pablo nos presenta esa posibilidad airaos pero no pequeis dice la escritura lo cual es algo fantástico porque si nos dice no se aire entonces nos está poniendo una situación que nosotros probablemente como ser humanos no pudiéramos manejar quien no se ha sentido mal por una situación de injusticia por una situación de calamidad de tragedia de abuso de atropello de maltrato lo normal es que podamos sentirnos mal cuando nosotros vemos eso pero la escritura dice airaos pero no pequeis en otras palabras no deje que la ira pase de la indignación a las otras etapas como nosotros hemos visto indígnate pero no permita que pase a ira extrema y de ira extrema a furia y de furia a ira violenta no permita el apóstol Pablo dice airaos si tienes permiso para sentirte mal tienes permiso para expresar tus emociones tienes permiso para que haya una reacción en tu cuerpo en tu mente pero ten mucho cuidado cuidado si peca es lo que está diciendo el apóstol Pablo airaos pero no pequeis la ira es una realidad tenemos que luchar y batallar con ella porque es parte de nuestra naturaleza caída y el apóstol Pablo probablemente está citando la escritura en el salmo 4 4 temblad y no pequeis meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad al terminar el pasaje de Efesios capítulo 4 y citarlo en el primer servicio cuando termine un hermano se me acerque y me dice pastor el apóstol Pablo está citando probablemente el salmo 4 4 y ciertamente que está citando el 4 4 pero la belleza del texto es que nos llama a que nosotros pongamos nuestro corazón en vuestro lecho y callad eso dice el salmo 4 4 el apóstol Pablo no lo completa pero sus primeros lectores probablemente estaban sabiendo claramente lo que él estaba diciendo y dice temblad y no pequeis meditad en vuestro corazón que fue lo que hizo Nehemiah me enojé en gran manera pero lo medité probablemente Nehemiah sabía el del salmo 4 4 en esta exhortación ante los sentimientos de ira no reaccionemos con ella simplemente meditemos meditad en vuestro corazón y dice sobre vuestro lecho y que sigue diciendo y callad ante los ataques de ira nosotros lo combatimos como nos dice el salmista como nos dice Nehemiah y como nos dice el apóstol Pablo entonces lo medité y hay más exhortaciones que nosotros encontramos en la escritura proverbios capítulo 14 versículo 29 dice el que tarda en airarse es grande de entendimiento no de ese no deja que la ira los ciegue no deja que las emociones tomen control de sus decisiones y afecten su vida y afecten la vida de los demás proverbio 16 32 mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad y Santiago capítulo 1 versículos 19 y 20 esto sabéis mis amados hermanos pero cada uno sea pronto para oír tardo para hablar tardo para la ira por eso nos dice el texto tardo para hablar y tardo para la ira cuando oí estas palabras su clamor su grito su queja me enojé la indignación que produce la injusticia pero lo medité Neemías se dio tiempo y como Neemías lo meditó miren como otras versiones traducen este texto la versión reina valera lo traduce en este versículo 6 y 7 de la siguiente manera y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije exigir interés a cada uno de vuestros hermanos y convoqué contra ellos asamblea la nueva traducción viviente lo traduce de la siguiente manera cuando oí sus quejas me enojé muchísimo después de pensarlo bien denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema Neemías ante la indignación ante el axomo de la ira ya sabe que no solamente tiene a los enemigos externos a los enemigos internos estos acreedores malvados sino que se tiene a él mismo como propio enemigo el que se conquista a sí mismo es sabio y eso hizo Neemías no era que él negaba las emociones ustedes saben que hay personas frías y hay personas que nosotros decimos que no las mata nadie ustedes conocen gente así que no importa lo que le dicen se quedan tranquilas rayando ya casi en un psicópata no tienen ningún tipo de remordimientos ni emociones y le dicen pero mira como tú te quedas y no importa lo que le digan esas personas no reaccionan Neemías no es así ni nosotros no debemos de ser así debemos reaccionar porque tenemos emociones pero estas emociones no pueden salirse de fuera de control cuando le dicen a Neemías el muro de Jerusalén está derribado los que están en la ciudad están en gran desolación y afrenta y las puertas están quemadas por el fuego que nos dice la escritura cuando oí estas palabras me senté lloré e hice duelo por algunos días claro que tenía que reaccionar tenía que reaccionar con dolor con solidaridad con empatía porque hay gente sufriendo pero cuando tiene que reaccionar con enojo también reacciona pero no es un enojo descontrolado es un enojo controlado no dejó que su ira pasara a otras etapas por lo que nos dice el Salmo 4.4 y por lo que nos dice este pasaje que acabamos de leer de Hechos 4.26 ha irao pero no pequeis Nehemiah se airó pero lo meditó y como lo meditó Nehemiah se dio un tiempo debemos estar consciente que el dar respuestas inmediatas a situaciones pueden llevarnos a nosotros a cometer decisiones desacertadas Nehemiah lo meditó se dio un tiempo para sí mismo lo medité se dedicó a reflexionar en la situación se dio un tiempo a sí mismo para que sus emociones llegaran al lugar correcto y muchas veces las circunstancias van a demandar de nosotros una respuesta rápida tenga cuidado con la respuesta rápida las respuestas rápidas pueden ser engañosas todo el que va a estafar al otro le dicen mira es que es rápido mira una oportunidad de negocio mira que te estoy vendiendo otro mira que si tú no me lo compras me están pidiendo otro y las estafas normalmente van acompañadas de rapidez para que no lo pienses no dejes que las decisiones rápidas e inmediatas te lleven o nos lleven a todos nosotros a cometer decisiones desacertadas el meditarlo hace que la ira baje que las emociones tomen el lugar donde deben estar y no controlen nuestra voluntad el alma humana está compuesta por mente que es nuestra parte racional nuestras emociones y nuestra voluntad lo que nosotros hacemos cuando nosotros recibimos estímulos esto debe ser procesado en nuestra parte racional pero muchas veces lo que hacemos es que no la procesamos y se alojan en nuestras emociones afectando nuestra voluntad y tomando decisiones puramente emocionales y no podemos tomar decisiones emocionales podemos emocionarnos pero por eso es que tenemos que tomarnos tiempo para hacer lo que hizo Nehemiah para meditarlo Nehemiah entonces no solamente lo meditó sino que también consultó miren lo que dice la escritura en el versículo 8 y les dije es decir a esos acreedores malvados nosotros conforme a nuestros a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones y ahora venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros entonces se quedaron callados pero no solamente eso si nosotros vamos al versículo 10 nos vamos a dar cuenta que Nehemiah también había prestado a estas personas también yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano esta gente vinieron donde a mí a pedir dinero prestado y yo se lo presté pero no estoy haciendo lo que ustedes están haciendo en otras palabras en este proceso Nehemiah se indigna pero lo medita permite que sus emociones se coloquen donde deben de estar y consulta con sus colaboradores cercanos y la conclusión fue estas palabras que nosotros vemos desde el versículo 8 hasta el versículo 10 y les dije a aquellos que estaban atropellando al pueblo aquellos enemigos internos les dije nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones y ahora venderéis a nuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros en otras palabras nosotros hemos estado huyendo de aquellos que nos quieren hacer mal y ahora cuando estamos en un ambiente seguro entonces ustedes van a ser peor que los enemigos yo también le he prestado dinero y no he hecho lo que ustedes hacen entonces lo medité y esto fue lo que surgió mis hermanos Nehemiah tuvo que enfrentar enemigos externos pero su mayor reto fue enfrentar el enemigo interno y este enemigo interno lo atacó a él en dos flancos lo atacó a través de los acreedores malvados que le rodeaban y también a través de su propio corazón que el Señor nos ayude a nosotros reaccionar como este hombre reaccionó no nos dejemos llevar sino que meditemos para que entonces podamos orar a Dios y el Señor nos ayude y nos dirige a tomar decisiones correctas no nos dejemos que no nos dejemos de su se se no o